Seguimos en Dinámica Informativa por canal 35.1 de la TDA y bueno, la nota de todos los miércoles de la vida y de las cosas, digo yo, conociendo la vida de personalidades públicas de la provincia de San Juan y ahora tenemos el honor de recibir a la señora Laura Vera, presidenta de la Asociación Amas de Casa de la provincia de San Juan, que ya no es tanto sanjuanina, sino es una institución que poco a poco se va nacionalizando. Laura, me da mucho gusto tenerla con nosotros. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Raúl, por el honor de estar hoy día con ustedes y en este espacio en particular. Bueno, el honor es de nosotros. Queremos conocer no solamente a la dirigente, sino también a la persona, a la mamá, a la señora, a la dama que está detrás de esta asociación que tan conocida se ha hecho en los últimos días porque han trabajado mucho en los últimos meses, digo en los últimos tiempos más que todo, porque han trabajado mucho y vienen trabajando bien. Un trabajo muy sacrificado que están realizando. Sí, nos cuesta mucho y ayer poníamos mucho énfasis en eso, ¿no? Como a medida que las crisis avanzan, las mujeres somos las que estamos primero en la primera línea, pero también somos las que recibimos los embates de las distintas situaciones. Ya empezamos a hablar de la feminización de la pobreza. A medida que las cosas aumentan, las mujeres somos las que sufrimos eso primero, ¿no? Somos más pobres. Feminización de la pobreza, un término que no lo había escuchado mucho. Lo venimos hablando en los encuentros de mujeres desde hace varios años, pero bueno, era necesario retomarlo y ver eso porque en este último mes ha habido un incremento del 5,1% en la canasta básica alimentaria. Los dos primeros meses del año, una familia necesitó más de 4,000 pesos para cubrir necesidades básicas, si lo comparamos con diciembre, o sea, 42,000. Y bueno, las compañeras contaban ahí cómo hacen cuando no les alcanza para hablar con sus hijos. Entonces, por ejemplo, una decía, bueno, si a mí no me alcanza la comida para mí, yo tomo mate. Y muchas veces mis hijos me han preguntado que por qué tomo mate. Y yo les digo que es para adelgazar porque estoy media gordita y se reía, ¿no? Claro. Digo, esas situaciones son cotidianas, las mujeres resignan. Bueno, esencia e instinto de madre, pura y exclusivamente, ¿no? Más allá, o sea, cuando ustedes hablan de feminización de la pobreza están diciendo que cuando falta el dinero en casa, la que más lo sufre es la mujer. Y es así, ¿no? Porque, insisto, estamos acostumbradas a ir resignando cosas. A medida que empezamos a pasarla mal, empezamos a dejar de lado algunas cuestiones. Por ejemplo, empieza a faltar la plata, bueno, no nos compramos ropa si vestimos a los chicos. Hay que llevarlos a la escuela, priorizamos la escuela, obviamente. Nada de peluquería. La salud de un costado, incluso. Y que está mal, está mal eso. Pero bueno, son la forma y los estereotipos que estamos acostumbradas. Y una cuestión natural en nosotras que está relacionada con la protección. Laura, ya antes de hablar específicamente de usted, ¿no? Porque esta nota apunta más que todo a conocerla usted como persona. Digo, este nuevo año, nuevo día de la mujer, ¿cómo encuentra a su criterio a la mujer en general? O sea, a ver, peleando por los derechos, en muchos aspectos de la sociedad ganando derechos que antes no se había ganado. Pero también quedan esas facetas, esos nudos machistas que le impiden crecer a la mujer, ¿no? La pandemia nos ha afectado de manera muy directa. Muchas mujeres cuando estuvieron aisladas, retrocedieron, decimos nosotros, ¿no? Nos pasa en nuestra organización. Muchas mujeres que estaban acostumbradas a ir a los emprendimientos, a las ferias, bueno, volvieron incluso a veces a estar dentro de la misma casa con el agresor. Entonces, en ese sentido, fue un retroceso que ahora nos está costando un poquito de nuevo retomar. Pero sí, en general, las mujeres hemos avanzado mucho con relación a derechos que nos falta, y nos falta un montón todavía, pero hay cuestiones que sí tenemos que atribuirnosla como conquistas propias. Y a mí me gusta dar ejemplos. Por ejemplo, acá en San Juan, el hecho de que hoy tengamos cinco ministras en lugares importantes, yo creo que ha sido fruto también de, sí, fruto de la lucha y poner en agenda esto de la igualdad de oportunidades de acuerdo a las posibilidades y las capacidades de cada una. Entonces, hay cosas que hay que reconocer, que avanzamos. Lo que escuchábamos recién de la minería también, ¿no? Lugares en donde antes habían varones solamente, bueno. Y lo que destacábamos ayer, como las tareas de cuidados, que son tareas que eran específicamente de las mujeres, hoy han empezado a ser compartidas como corresponde en el hogar. Las tareas de cuidados no solamente me refiero a lo que es la limpieza de la casa, ¿no? También a los cuidados de los chicos o de los adultos mayores. Y eso hace que las mujeres tengamos más posibilidades de podernos desarrollar en lo personal. Y a pesar de esto, ¿dónde se nota que todavía quedan ese pie machista, ese foco machista de la sociedad? ¿Dónde lo notan ustedes? ¿Dónde lo notamos más? ¿Dónde lo notamos más? Sí, ¿dónde lo notamos más? Porque se nota en muchos lugares. Sí. ¿Dónde se nota más en la justicia? En la justicia. Nosotros en la justicia es donde más batallas estamos dando, porque es donde vemos la mayor desigualdad con relación a las mujeres, ¿no? Nos ha tocado acompañar a familiares víctimas de femicidios. Y, bueno, dos años de estar peregrinando para un juicio en donde las mujeres son arrancadas, son cuando las matan, las arrancan de sus familias de manera atroces. Y, bueno, las familias tienen que estar tanto tiempo pidiendo justicia. Entonces, decimos, ahí hay que trabajar mucho porque la justicia tiene que tener una mirada con mucha perspectiva de género. Y, bueno, y en lo demás, ¿no? Seguir trabajando con relación a la igualdad laboral, no solamente con relación a la brecha salarial que existe, sino también a la posibilidad de que las mujeres puedan ser empleadas más allá de la edad que tengan o de la cantidad de hijos, porque eso también se ha acentuado ahora con la pandemia, ¿no? Al disminuir las posibilidades de trabajo, bueno, se tomaba a varones o a mujeres que no tuviesen cargas familiares. Claro. Cuando usted habla de justicia, específicamente se está refiriendo a las penas, que se ajusten más al delito que cumplen. Sí, porque también tenemos que decir siempre lo bueno, pero también decir lo que falta, ¿no? Y en lo bueno decimos que el sistema de flagrancia, específicamente con relación a las situaciones de violencia intrafamiliar, ha sido algo muy bueno. El problema son las penas que se dan a las personas que agredan. Muy bajas, así que te digo. Son bajas y prácticamente es la nada misma, porque generalmente son condenas en suspenso y bueno, eso no nos alcanza, porque hay mujeres que vemos que son incluso hasta intentos de asesinato, de femicidios y se le dan 10 meses de prisión en suspenso. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Que hay que... La justicia tiene que tener esa mirada con perspectiva de género, que no alcanza con un curso de la ley Micaela. Claro. Hay que profundizar. Claro. Y hay que, a lo mejor, esto demanda también el modificar y el cambiar leyes. Sí, sí. Digo, para hacer las penas... Más fuertes. Más fuertes. Sí, sí, también. También. Pero hay veces que en la legislación está el máximo y el mínimo y generalmente se... Se da el mínimo. Se da el mínimo. Claro. Sí, nos pasó a nosotros ahora, el año pasado, con un caso de abuso a una compañera, durante 24 años abusó el padre de la compañera y tuvimos que salir de la calle a reclamarle a la justicia, porque le querían dar 10 años, porque habían acordado y nosotros decíamos que no, que la pena máxima, que era 20. Y bueno, finalmente se le dio la pena máxima. Claro. Porque una persona que ha violentado por 24 años a su propia hija no puede salir. Terrible. Es dramático eso. Bueno, a ver, para que la gente... ¿Quién es Laura Vera? ¿Dónde nació Laura Vera? Bueno, yo soy de Chimbas. De Chimbas. De pura cepa, Chimbelas. Tengo 50 años, nací en la Villa de San Patricio y sigo viviendo en Chimbas. ¿Ahí en la Villa de San Patricio? No, 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 ahora vivo en Valle Ocalandria. Ajá. Bueno, tengo 5 hijos, 3 mujeres y 2 varones, un compañero que me acompaña para todos lados, que estuve de novia con él desde los 14 años, o sea hace 30... De toda la vida. De toda la vida. Sí, de toda la vida. Y tengo 3 nietos. Bueno, ¿qué recuerda de su infancia? ¿Tuvo una infancia feliz? Sí, sí, mi papá era un comerciante que trabajaba muchísimo y me acuerdo de momentos muy felices con él. Tenía reparto de verdura, entonces me acuerdo yendo a la feria, me acuerdo comiendo mucha fruta. Reparto de verdura, reparto de verdura, ese verdulero a domicilio que iba en... Sí, tenía a domicilio y entregaba algunas verdulerías. Entonces fue una infancia muy linda en donde, bueno, pudo compartir... Tengo 6 hermanas, tengo 6 hermanas mujeres y bueno, en esa infancia lo que más recuerdo está relacionado con esto, ¿no? Del compartir con otros chicos de la villa. Claro. Distintas actividades que yo le digo ahora a mis hijas, a mis nietos, bueno, nosotros nos divertíamos de otra forma, ¿no? Más allá del celular que nos atrapa tanto a todos. Exacto. Y teníamos otra forma, y teníamos otra forma de relacionarnos también. Claro, claro. Y bueno, después un poco más grande... Muy lejos de la computadora, del wifi, del celular, eran otras formas de vida. Y después, bueno, que no digo que sean mejores o peores, digo que había más contacto desde lo humano. Sí, a propósito de eso, la relación con los padres, la relación con las hermanas, la relación intrafamiliar, ¿cómo fue? Bueno, yo perdí a un hermano, que era el único varón de la familia, cuando tenía yo 9 años y el 10, se ahogó en un río. Y bueno, desde ahí mis abuelitos quedaron muy mal, mis abuelos vivían al lado de mi casa y yo me fui a vivir con mi abuela, a estar más tiempo con mi abuela. Entonces, bueno, me crié como se crían con las abuelas, muy mal criada, pero con todo el cariño de ella y el acompañamiento. Mi abuela hoy está viva, tiene ya tatarañetos, tiene 86 años y bueno, y es la madraza que tenemos todos, ¿no? Mi mamá siempre vivió al lado con mis hermanos, o sea, tuvimos siempre el vínculo, pero digo, viví con mi abuela y que fue mi gran ejemplo, al igual que el ejemplo de mi mamá y de mis hermanas, porque ella también empezó a trabajar muy grande, tenía 42 años y por circunstancias de la vida tuvo que empezar a trabajar, empezó a trabajar en una bodega. ¿Su mamá? Mi abuela. Ah, su abuela. Y mi mamá también empezó a trabajar grande, pero primero mi abuela y bueno, y conociendo ese ejemplo de mucho trabajo y con una gran relación con nosotras, ¿no? Éramos todas mujeres, un tiempo después fallece mi papá, se muere, nosotros decimos que lo mata la crisis de Alfonsín, porque mi papá tenía, bueno, no estábamos mal y tenía muchas cosas materiales y las perdió en el año 89, 90 y eso termina literalmente reventándole el corazón. Claro, claro. Sí, porque le revienta el corazón. Bueno, eso fue una marca seguramente para toda la vida, para ustedes, ¿no? Sí, yo era muy joven, acababa de terminar la secundaria y cuando me hablan de la crisis de Alfonsín, yo le digo yo, yo no la viví, no la padecí hasta que mi papá no estuvo. Después de eso, bueno, fue complicado porque recién ahí tuve que salir a trabajar. O sea, ustedes estaban bien económicamente por el sacrificio de su papá hasta que él fallece. Y bueno, de ahí mi mamá, ya grande, tenía 35 años, tuvo que salir a trabajar en la formalidad, ella empezó a trabajar como auxiliar en el hospital Rawson. Y bueno, pero también con mucho sacrificio porque éramos seis mujeres, ¿no? La mayoría eran chicas, yo era la más grande. Pero pudimos salir adelante, todas trabajando desde ahí en los distintos lugares donde nos tocó trabajar. Y con la compañía siempre de la familia, somos muy familieras, muy, muy familieras. Y eso es lo que nos ayuda a enfrentar las distintas situaciones porque después también algo que fue muy fuerte para nosotros fue la crisis del 2001, ¿no? Cuando en la crisis del 2001 también nos hizo cimbrar un poco a la familia, con algunas pérdidas muy cercanas. Y bueno, también con espíritu de resiliencia la familia salió adelante. ¿A quiénes perdieron? A mi cuñado. Y mi cuñado lo matan en un accidente de tránsito. Y eso, bueno, nos afectó y eso afectó mucho a la familia incluso hasta ahora. Pero bueno, eso es lo que nos marca. ¿Y la escuela primaria y la secundaria dónde fueron? A la misma Villa San Patricio. En la Villa San Patricio habían agarrado y habían trasladado a la escuela que quedó debajo del agua cuando fue el terremoto del 77. Bueno, la trasladan a la Unión Vecinal. Entonces, toda la primaria yo fui a esa escuela que estaba en la Unión Vecinal. Dejó de ser Unión Vecinal para transformarse la escuela. Los vecinos trabajaron para transformar eso porque existía también la necesidad de una escuela en la zona. Y después de eso, la secundaria fue en el Bachillerato y Magisterio San Martín, que también fue una secundaria muy linda. Y en paralelo a eso, estudié también Administración Contable y Técnicas Bancarias. O sea que estaba todo el día en la escuela y en el tiempo que tenía libre, estábamos con un grupo juvenil y trabajábamos y hacíamos cosas fantásticas también. O sea que siempre estuvo relacionado con instituciones civiles, con organizaciones, con el objetivo de hacer el bien, ¿no es cierto? ¿Y dónde nace esa faceta de dirigente? ¿Cómo nace? Bueno, ahí, cuando estaba en el grupo juvenil, yo creo que fueron los comienzos. Después me casé, me relajé un poco. Claro, claro. Y ya en el 2001, ahí con mucha fuerza, porque había muchos chicos que estaban en situación de desnutrición. Y conozco a la gente del INTA, del Pro Huerta. Entonces, en conjunto empezamos a trabajar, a realizar proyectos. Había una gran mujer ahí, Cherry Ríos, que ya no está. Y que, bueno, yo creo que ese fue mi faro, ¿no? La cheli. Y de ahí logramos que 60 familias sacaran a los chicos de la desnutrición. Y bueno, y ahí ya no parés, ¿no? En distintos lugares. Hasta que en el 2012, empiezo con Amás de Casa. Empezamos con cuatro compañeras. Ayer nos emocionábamos con esas compañeras, porque en un grupo donde estaban dos de ellas, vinieron a recibir un premio porque habían ganado un concurso para el Día de la Amás de Casa. Y veo que se emociona la compañera. Y le digo, claro, ¿qué no te vas a emocionar si vos sos la raíz de esto? ¿No? De esto que hoy se concreta y que beneficia a tantas compañeras. Entonces, desde ahí, desde el 2012, empezamos a trabajar arduamente y a escuchar a las mujeres. Yo creo que ahí es donde nace la cuestión de dirigencial, como usted decía recién, y el hecho de escuchar a las mujeres y que las mujeres sean las que manejan la agenda de lo que vamos a hacer. ¿Y ha tenido ofrecimientos para hacer política en este tiempo? Y bastantes, sí. De distintos sectores. De izquierda, de derecha, de no tan derecha, de centro. Y, a ver, hasta el 2019 no me había involucrado directamente y públicamente en apoyar a alguien. Yo creía necesario en el 2019 sentar posición porque me preocupaba mucho lo que venía pasando. Y bueno, ahí empezamos, no a ser parte de la política, pero sí decir este modelo y no este. ¿Y cuál es el modelo que ustedes han hecho? Y nosotros coincidimos con el modelo que lleva el gobernador Sergio Uñac en la provincia y a nivel nacional apoyamos ahora incluso en las elecciones al frente todos. Hay cosas que decimos que se tienen que profundizar, políticas públicas que tienen que ser miradas con más cuidado, como esto de los precios, las tarifas y algunas otras cuestiones. Pero en líneas generales es el modelo que realmente se ajusta más a la justicia social. ¿Y le gustaría llegar a cargos electivos, por ejemplo, ser diputada, ser intendenta? Y no son mis objetivos. No, hoy por hoy no. No, no, no. Por ejemplo, si viene una agrupación política, cualquiera que sea, le dice, la necesitamos para que encabece la lista de intendentes de Chimbas. Y la prioridad hoy nuestra es que el modelo de organización que tenemos en San Juan se pueda replicar mínimo en las tres o cuatro provincias que tenemos alrededor. Y porque creemos que esa es la forma, ¿no? La organización de las mujeres es lo que permite generar ciertos cambios profundos en la sociedad. No digo que la política no lo haga, la política partidaria lo debe hacer. Pero no sé si en algún momento me involucraré en eso. Hoy no es el objetivo de usted. No, no, todavía no. Bien, bien. Bueno, tenemos gente muy cercana a usted que ha querido darle la opinión, que ha querido saludarla. Así que vamos a escuchar algunos registros. Vamos a ver. Bueno, primero que nada, saludarte en este día tan especial como es el Día de la Mujer Trabajadora. Decirte que estoy orgullosa de vos, aunque ya te lo he dicho en varias oportunidades, no me canso de decírtelo. Sos un gran ejemplo de seguir para mí y para muchas mujeres, siempre luchando por y para las mujeres. Quería decirte, bueno, que te amo y que gracias por ser como sos, una gran mujer. No sabes lo que has logrado, porque ella no es de hablar mucho, así que, bueno, muchas gracias. ¿Quién es? Es mi hija, mi segunda hija. Sí, Febe se llama. Bien. A ver, ¿se emocionó? Me emocioné. Me emocioné principalmente por quien es, porque no es de hablar mucho y menos así. Así que gracias. Bueno. Muchas gracias. Seguimos, seguimos con más. Ah, hay más. Hola Laura, ¿cómo estás? Miré el privilegio que me dieron hoy de poder saludarte, desearte un feliz día de la mujer trabajadora. Sabemos que sos una mujer incansable en la lucha de los derechos para la mujer, sin importar el color político ni nada. Así que, te mando un fuerte abrazo y por medio tuyo también saludar a todas las mujeres de la Asociación Ama de Casa del País, por su trabajo también. Y sabemos que juntas van a poder lograr muchas cosas. Un abrazo enorme, te quiero. ¿Quién es? Mi compañero de vida. Este que les contaba que hace tantos años estamos juntos. Bueno, seguramente es un gran apoyo esto de estar ayudado, apoyado, acompañado por la familia, ¿no? Las hijas, el marido, seguramente los nietos también. Eso es el plafón de apoyo que necesitamos para encalar todo en la vida, ¿no? Yo siempre lo digo. Si no tuviese el acompañamiento de mi familia, no podría seguir. Claro, claro. Porque hay días que termino muy agotada, emocionalmente más que nada, ¿no? Agotada porque hay historias de vida tan fuerte, tan fuerte, y que bueno, que ellos son los que me permiten seguir adelante y poder transformar realidades y contribuir para que la vida de las mujeres sea un poquito mejor. Bien. Bueno, le propongo que vamos a una pausa y luego seguimos con más Dinámica Informativa y más Laura Vera, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Ya volvemos. Pausa. En un ratito estamos.